Que suene la rebambaramba mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño, vaya vaya y ya, ya hay una reacción de Brenda Zambrano y Maki después del encontronazo que tuvieron en los ensayos de Guerreros 2020. No olviden suscribirse a mi canal y después de esta noticia que les anticipamos entre Brenda Zambrano y Maki de Guerreros que ustedes saben que pues entre ellas no ha habido clic que Brenda Zambrano ha manifestado en varios historias de Instagram y entrevistas que ha tenido que no le ha gustado la manera en que ha liderado las cobras en Guerreros. Maki por su parte ha tratado de hacer caso omiso a estas declaraciones, sin embargo si ha habido ciertas reacciones de parte de estos comentarios que ha lanzado Brenda Zambrano. Han estado por ahí en pique y yo les comenté acerca de esta noticia que se suscitó el martes por la tarde en los foros de Guerreros 2020 que las dos se encontraron durante los ensayos. Estuvieron entre palabras y ante una provocación en ese momento una provocación según me cuentan los que estuvieron ahí que hizo Maki pues Brenda Zambrano no aguantó y le pegó una cachetada a Maki y de ahí Maki reacciona le dice eres una gata a Brenda. Según me informan los que estaban ahí vuelvo a recalcar y se agarran del choco. Esto fue lo que sucedió y fíjense vámonos a esta reacción que tuvo Maki justo la noche de ese martes y cómo se encontraba afectada por este encontronazo que había tenido con Brenda Zambrano. Nada o sea es que este es que no puedo contar lo que previamente a Guerreros me pasó ya saben pero ha sido un día como para cerrarlo así y lo peor es que Brandon sabía todo lo que pasó antes y nada como que le valió y me siento me siento herida tal cual. Vaya vaya y después de este encontronazo Brenda Zambrano ya no se presentó en el programa en vivo de Guerreros 2020 de este martes. Sin embargo la productora le dijo Brenda vente el miércoles y que creen que pasó pues Brenda Zambrano ya no quiso regresar. Ella misma cuenta un poco más sobre este suceso sobre esta invitación y cómo ella hablará al respecto de este pleito que tuvo con Maki. Muchos me dicen de que si me sancionaron de Guerreros por algo que sucedió no a mí Magda me habló el día de ayer que ya que volviera hoy y pues me dijo que tenía hasta el jueves para regresar o sea hasta el día de mañana. Claramente yo no voy a estar en un lugar con una persona que no me llevo bien con ella porque yo soy una persona que soy muy directa la verdad yo sé separar las cosas de trabajo con las cosas que pasan. Claramente yo siempre he dicho si alguien te cae mal no la salud es pero bueno así son las cosas entonces yo no puedo estar en el mismo en el mismo lugar que una persona con una persona tan falsa tan nefasta tan prepotente y para qué entonces prefiero estar tranquila. La tranquilidad de uno es lo principal siempre la tranquilidad la tranquilidad de la paz mental de uno es es fundamental entonces yo estoy tranquila yo estoy feliz viendo Guerreros de aquí desde mi casa echando chisme criticando viendo las injusticias que pasan algunos entonces yo prefiero no ser hipócrita de verdad y estar con una sonrisa falsa en un lugar donde no estás cómodo. Entonces pues ya las cosas que pasaron tenían que pasar tarde o temprano solo recuerden que cuando hay un problema no nada más es de una persona sino de dos o varias. Después les digo que después les digo que yo voy a contar bien todo porque ahorita no quiero como hablar del tema bien a fondo yo seguiré leyendo todo lo que dicen todo lo que dicen lo seguiré leyendo porque está padre escuchar leer y escuchar versiones diferentes de todo mundo ¿no? Pero bueno al final de cuentas yo estoy muy tranquila estoy muy feliz y de verdad no vuelvo muchos van a decir que bueno no vuelvo a Guerreros 2020 así que todo el éxito a la gente que todos los todos los chicos que están ahí mucho éxito de verdad son unos chingones cada uno de ellos porque pues de verdad no es nada fácil y han llegado súper lejos. Pero bueno chicos como les digo después yo les voy a contar con lujo y detalle todo todo lo sucedido ¿por qué? porque como les digo yo no soy hipócrita no me gusta quedarme callada con las cosas y listo. Listo escucharán mi versión de lo sucedido el día de ayer y por qué no estoy les mando muchos besos y bueno siempre con la frente en alto que digan lo que digan gatita o no yo siempre chingona. Vaya vaya pues estaremos muy al tanto porque sé y yo se los dije que hay imágenes de este encontronazo y Brenda Zambrano a lo que sé también tiene estas imágenes no sabemos si realmente las sacará a la luz cuando ella decida hablar próximamente. Estamos rumbo al gran final de Guerreros 2020 tentativamente el 17 de septiembre termina y probablemente Brenda Zambrano pues lance su versión de este encontronazo con Maki terminando el programa. Por su parte Maki ella no ha querido hablar al respecto de este tema no sabemos si lo quiera tratar en algún en vivo que ella acostumbra hacer todas las noches terminando Guerreros o bueno le preguntaremos directamente si es que ella desea hablar acerca de este tema. En donde pues obviamente ella se veía muy afectada porque no está acostumbrada a tener este tipo de enfrentamientos mis doggies queridos les mando un besote no olviden seguirnos en nuestras redes sociales suscribirse a mi canal y nos vemos en nuestro próximo vídeo.